El mensaje para todos los conductores, poseedores y tenedores de los vehículos automotores es que mantengan en buen estado su vehículo automotor, tanto técnico mecánico como en gases. El llamado es para que hagan su revisión preventiva, cada dos meses hagan sus cambios de filtros a tiempo, revisar las bombas de inyección, los inyectores, ya que todo esto acarrea que el vehículo tenga mal funcionamiento y emane este tipo de humo negro que podemos ver en los diferentes sectores de la ciudad. ¿Cuándo se les hace la prueba a los carros, se les da algún tipo de instrucción a los conductores? Claro que sí, se les indica que cuando el vehículo está manando más del porcentaje, dependiendo del modelo, que hagan los ajustes necesarios para evitar una sanción de comparendos. En este caso sería la Secretaría de Tránsito el que los haría por parte de ellos. Excelente, ojalá debieran de ser más seguidos los controles, porque debido a que hay demasiado carros con mucha contaminación, esas busetas y esos camiones y más que todo carro grande o carro diésel, eso no lo regulan nada de lo que es cuestión de líquidos, y eso mantiene botando humo, todo bota humo y eso es malo para el ambiente. Deben de estar ahí pendientes si el carro le está echando humo, más que todo el control con el mecánico. Se sabe que un carro está echando humo es porque está mal de motor, entonces debe rigurosamente ir donde el mecánico. ¡Gracias! ¡Gracias!